Y dentro de Cuba también los comunistas nerviosos, preocupados, alterados. Esta niña que está en Nueva York, la Rodríguez de Erivé, Arlene Rodríguez de Erivé, en su programa, que es de hace varios meses atrás, hace como, qué sé yo, seis meses, siete meses atrás. Ella, y esto es constante, han estado analizando, bueno, pues este tipo, cada vez que hablan de mí, este tipo que pretende ser alcalde, este tipo que quiere ser alcalde, este tipo que dice que va a ser alcalde. Oye, eso lo va a decidir el votante norteamericano, no ustedes, patisucios. Ustedes no dejan al pueblo cubano votar y elegir su representante. ¿Qué carajo le importa a quien elija aquí el votante en Miami-Dade? Tienen un miedo, porque es que desde aquí, señores, es de donde sale el billete gordo, que los alimenta. Créame, créame que ganar la alcaldía de Miami-Dade es una estocada mortal en el corazón de la dictadura cubana. Escuche cómo están preocupados los del Partido Obeso Comunista. Mira aquí. Promotores en Tampa, luego que nos movilizáramos para tratar de impedir que el hito revés pudiera presentarse, hemos conseguido... En otros programas, incluso en ese instante, en algunos minutos más adelante o después, este hombre, aspirante alcalde de Miami, presume también, vuelve a hacer su victorial de todos los conciertos que ha cancelado de artistas cubanos en los Estados Unidos y advierte de manera estajante, que nunca más cantará ningún cubano allá. Es decir, ningún cantante que venga de Cuba, que no rompa con el gobierno cubano, no tendrá cabida en los Estados Unidos. ¡Cómplices! Aquí no tendrán cabida. De la que este personaje es un vocero solamente. Y este hombre hablaba de que este productor de radio, que lo ayudó a cancelar en concierto, supuestamente mostró comprensión. No, no, no es comprensión, es miedo. Es miedo, porque funcionan como mafias. Al funcionar como mafias, si estas personas no... Espérate, para ahí. ¿A quién le he dado un tiro en la cabeza yo? ¿A quién he metido preso yo? Si soy una mafia, ¿a quién he eliminado? ¿A quién he desaparecido? ¿A quién hemos extorsionado? ¿A quién hemos amenazado de muerte? Ustedes no lo pueden decir. Porque lo único que hacemos desde este programa es presionar para que los cantantes que tienen relaciones con la dictadura no puedan obtener lo que vienen a buscar. Dinero que van a gastar y alimentar a los dictadores. No, son una mafia. La gente le tiene miedo. Yo todavía no conozco una sola familia que esté llorando. Una sola que esté llorando porque yo haya metido preso a la cabeza de familia porque no estuvo de acuerdo conmigo. Hay 1.047 familias llorando en este momento porque sus hijos piensan diferente y ustedes aplauden que estén presos, disfrazados como presos comunes. Aquí la mafia son ustedes. Aquí los mafiosos son ustedes. Y aquí los mentirosos son ustedes. Y los que vamos a ganar la alcaldía y la libertad para el pueblo cubano, eso sí somos nosotros. Escuche esto. En el mandato, saben que lo que les va para arriba es un vendaval tanto en las redes sociales como para los negocios que promueven cada uno. Entonces no hay comprensión ninguna. Lo que hay es mucho miedo a la manera en que fusionan esta gente. Entonces, nada, aquella política del people to people, del intercambio cultural, de la seducción a través de estas vías culturales, cada vez más se alejan totalmente del escenario político norteamericano, de las intenciones políticas norteamericanas. Y aquellos intercambios también que iban contra la política del bloqueo y la política de Estados hacia Cuba, hoy se ha vuelto que es más bloqueo, más bloqueo y más bloqueo. Ya no es solo bloqueo económico, bloqueo financiero, sino también, como hemos hablado en otras ocasiones, un bloqueo cultural férreo y un bloqueo también familiar y social en sentido general. Es una política de guerra. Ya no se puede hablar eso, como tú decías, que es un bloqueo solo económico, financiero y comercial. Hay un brutal bloqueo cultural. Es que yo creo que como la cultura, cuando los intercambios people to people, la fuerza de Cuba imperó un poco, bueno, pues le han tomado miedo, digo yo. Espérate, para ahí. No, 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 le hemos tomado miedo. Hemos repetido, repetido. Le hemos despagado a ustedes con la misma moneda. Celia Cruz no pudo volver. O Mala Ruiz Urquiola no puede entrar. Anameli Ramos no puede volver. Willy Chirino no puede cantar. Gloria Estefan y Emilio no son admitidos. Bueno, ya no te hablo de mí, que me gustaría ir a poner mi documental en el cine Yara. Tampoco podré. Entonces, nosotros no tenemos un bloqueo contra la cultura cubana. Nosotros tenemos desprecio profundo para aquellos cómplices que se hacen llamar artistas y que pretenden esparcir la doctrina asquerosa, sanguinaria, mentirosa y cancerígena del comunismo. Lo entendieron, lo entendieron. Pero mira, mira, escucha, para que tú veas qué preocupados están, que dice que yo soy un pichón de dictador. Oigan esto, por favor. Bueno, como le tomaron miedo a la familia entonces, porque yo recuerdo en los tiempos que ellos suelen decir de deshielo, bueno, cuántas visas no dieron en la embajada de Estados Unidos aquí en La Habana. Fueron miles, miles. Yo realmente nunca llevé la cuenta y ahora mismo no lo tengo a mano. Pero fueron decenas de miles de las personas que recibieron visas, algunas por cinco años incluso, y la inmensa mayoría iba y regresaba. Iba y regresaba porque el objetivo era ver a su familia. No, pero ya lo corriste demasiado, o sea. En fin, dale. Ok, búsquelo si quieres oír para que tú veas. Ahí está que están muy asustados. Ahí está la preocupación tremenda que tienen ellos porque él dice que va a ser alcalde. Y bueno, si sale alcalde, ya tú sabes, va a imponer una dictadura porque él es un pichón de dictador. Y ustedes no ven una dictadura en La Habana matando de hambre a un pueblo entero. Ustedes no ven una dictadura con 1047 presos políticos. Ustedes no ven una dictadura con Ferrer completamente incomunicado. Con Luis Roble, que salió a la calle después de las manifestaciones, después de todo, salió con su cartel a defender a la gente de San Isidro y lo juzgaron y lo tienen preso. ¿Qué vergüenza tiene esta gente para hablar de otra cosa que no sea la sumisión y el carnerismo? Si eso es lo único que ustedes conocen como periodistas, como profesionales, como pueblo en general. Es lo único que han aprendido bien a ser sumisos y carneros, a callar, a bajar la cabeza. Contra eso estamos luchando nosotros.